Hola a todos. Hoy, nos adentramos en el mundo de un medicamento llamado Soulekard, comúnmente conocido por su nombre genérico, gocerelina. Como siempre, nuestras discusiones son con fines educativos. Si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con la salud, es esencial consultar a un profesional médico. Soulekard, o gocerelina, es una forma artificial de una hormona que regula muchos procesos en el cuerpo. Se utiliza para tratar el cáncer de próstata en hombres y el cáncer de mama o endometriosis en mujeres. Además, Soulekard se utiliza para gestionar el adelgazamiento endometrial antes de un procedimiento para tratar el sangrado uterino anormal. Funciona disminuyendo la cantidad de ciertas hormonas en el cuerpo, lo que ayuda a reducir o detener el crecimiento de células cancerosas y endometriosis. Soulekard viene con su conjunto de precauciones. Puede causar defectos de nacimiento si se usa durante el embarazo. Es esencial usar un método anticonceptivo eficaz mientras se utiliza este medicamento y durante un corto periodo después de su última inyección. Si es mujer y ha tenido una histerectomía, debe saber que el uso de Soulekard puede aumentar su riesgo de sufrir un derrame cerebral o coágulo sanguíneo. Además, Soulekard puede afectar la densidad mineral ósea, lo que lleva a fracturas óseas. Es crucial el monitoreo regular y las discusiones con su proveedor de atención médica. Antes de comenzar Soulekard, es vital informar a su proveedor de atención médica si es alérgico a la gocerelina o si tiene otras alergias. Si está embarazada o planea quedar embarazada, es esencial discutir los posibles riesgos y beneficios con su médico. Si tiene antecedentes de osteoporosis u otros problemas óseos, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales o si fuma, estos factores deben considerarse antes de comenzar el medicamento. Siempre asegúrese de proporcionar un historial médico completo a su proveedor de atención médica. Como todos los medicamentos, Soulekard puede tener efectos secundarios. Algunas personas pueden experimentar sofocos, sudoración, dolor de cabeza, mareos, cambios de humor, sequedad o picazón vaginal, cambios en el tamaño del pecho o disminución del deseo sexual. Es esencial estar al tanto de estos posibles efectos secundarios y consultar a su médico si experimenta síntomas inusuales. Los efectos secundarios más graves pueden incluir dolor óseo, entumecimiento o hormigueo, sangre en la orina, micción dolorosa o difícil, aumento del acedo de la micción, debilidad muscular o confusión. Si nota alguno de estos síntomas, es vital buscar atención médica de inmediato. Soulekard podría interactuar con otros medicamentos. Es crucial informar a su médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que está tomando actualmente para evitar interacciones adversas. La dosis correcta es vital para la efectividad de cualquier medicamento. Siempre siga las recomendaciones de su médico al tomar Soulekard. El medicamento generalmente se administra como una inyección en el consultorio de su médico, hospital o clínica. Dependiendo de su condición y cómo responda al medicamento, su médico determinará la dosis y frecuencia adecuadas. Siempre asegúrese de estar tomando la dosis correcta y nunca altere su dosis sin consultar a su proveedor de atención médica. Mientras esté tomando Soulekard, es recomendable evitar actividades que puedan aumentar su riesgo de sangrado o lesiones. Y us precaución extra para prevenir el sangrado al afeitarse o cepillarse los dientes. Dado el potencial de mareo, es prudente levantarse lentamente de una posición sentada o acostada. Como con muchos medicamentos, se recomienda evitar el alcohol, ya que puede exacerbar ciertos efectos secundarios. Muchos se preguntan sobre las restricciones de edad para Soulekard. Actualmente, su seguridad y eficacia en individuos menores de 18 años no están bien establecidas. Siempre es mejor consultar con un proveedor de atención médica para cualquier consulta específica relacionada con este medicamento. Eso concluye nuestra visión general de Soulekard. Recuerde, esta información tiene como objetivo educar y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por sintonizar.